A partir de febrero se lanzó la convocatoria y se informó a todos los institutos del país, hay una red que llega a todos los institutos del país, nosotros mantenemos contacto con ellos a través de la página del UFOD, a través de vínculos de mails y correos de otro tipo que hemos logrado tener. Se les informa a los institutos, además de informarles a las jurisdicciones, a los directivos de las jurisdicciones de cada provincia, el lanzamiento de esta convocatoria. A partir de allí se fijaron determinadas fechas para cumplir con el proyecto, se le dio un formato al proyecto, había que llenar en una página, cada instituto tenía que completar los datos y completar ciertos ítems que tenía que contener el proyecto y tenía que estar referido, por supuesto, a los derechos humanos o a la pedagogía de la memoria, había dos grandes áreas, dos grandes series. Este año por ahí se trató de profundizar, los objetivos eran de la misma línea que el año pasado pero profundizándolos y se integraron por ahí más temáticas, generalmente en los paneles, los encuentros regionales o jurisdiccionales tienen historias locales, testimonios de personas que tuvieron impacto de la dictadura, también paneles de hijos o nietos, este año se incorporó también un panel con los sindicatos donde también se hace homenaje a docentes desaparecidos de todo el país, esa por ahí es la novedad de este año y siempre rescatando la impronta local de la región y el objetivo máximo es formar a los futuros docentes en derechos humanos y pedagogía de la memoria. Bueno, los encuentros regionales, el objetivo fundamental es ese, es unir la región y ver en qué está la otra provincia, qué es lo que está haciendo, cómo están viendo el tema de los derechos humanos y la memoria en sus institutos y, bueno, contándose, compartiendo y relacionando experiencias que han tenido y qué piensan tener. Y hay un vínculo constante, de hecho nosotros vinimos acá porque en la institución pidió a NIFOD, a la gente que se encarga de los proyectos, que necesitaban un taller de pedagogía en la memoria, no lo pudimos dar hoy porque no dan los tiempos, pero lo vamos a proyectar para próximamente y, bueno, si hay como un vínculo constante. Desde el área hay personas que se encargan de la comunicación y están constantemente preguntando, acompañando, y ahí estamos todos nosotros detrás. Yo creo, creemos nosotros que no hay formación docente sin derechos humanos y sin la educación basada en derechos, e incluso no hay educación, si nos olvidamos de esa parte que para nosotros es fundamental. Y estos encuentros regionales y estos proyectos y la Semana de la Memoria y el evento del 2 de octubre son fundamentales para ir creando conciencia en los futuros docentes de la importancia que tiene la memoria y la enseñanza de los derechos humanos en la escuela. La escuela es el lugar fundamental, es el ancla donde tienen que iniciar el camino las personas formándose en derechos. Bueno, con respecto a las expectativas del próximo encuentro, me parece que es muy importante porque creo que es el primero que se hace en Buenos Aires. Bueno, hay muchos, la cantidad de institutos que tiene la provincia de Buenos Aires es un porcentaje muy alto y se hacen trabajos, se vienen haciendo trabajos de memoria hace bastante tiempo pero no se produjo ese momento de encuentro. Sí, aparte el lugar también es importantísimo porque se va a desarrollar en la ex-ESMA con todo lo que la ex-ESMA simboliza para el tema de la memoria y los derechos humanos en la Argentina. Así que el marco de la ex-ESMA para recibir a la gente del centro va a ser fundamental. Creo que va a ir provocando en los visitantes todas las emociones que sabemos que provoca y que conmueve y que contagia a la ex-ESMA para después traerlo. Mirá, a nosotros este proyecto en realidad nos viene justo para lo que... Nosotros no generamos ningún proyecto para presentar y ser financiado. A nosotros se nos presentó como una oportunidad de fortalecer lo que nosotros venimos haciendo. Porque nosotros en el profesorado, algunos docentes, algunos profesores, ya desde el 2010 estamos trabajando en la temática de derechos de los niños y niñas y adolescentes. Y es lo que tratamos también de transmitir en el profesorado. Entonces, estuvimos ya desde el 2010 haciendo distintas actividades. Y el proyecto nos permitió justamente ahora contar con más recursos para profundizar cosas que nos interesaban hacer y a veces son difíciles de hacer sin recursos. Nosotros vamos básicamente a trabajar a un merendero. Entonces, trabajamos con la población del merendero. Y hay niños que son desde 2 y 3 años hasta 14, 15 años aproximadamente. En realidad, trabajamos con la comunidad. No es que trabajamos con una determinada escuela, sino con el grupo de niños que va todas las tardes a merendar a ese lugar. Bueno, los chicos del merendero, en realidad, sí, ellos saben que es un proyecto, que está financiado por el Estado, las cosas con las que trabajamos ahí. Y, pero más que nada, el impacto así que tuve en las estudiantes, ¿no? De tener esta posibilidad de participar, de estar en este proyecto. Este proyecto, nosotros lo estamos trabajando desde lo comunitario, articulando con organizaciones comunitarias. Es una etapa, es un momento. No estamos en lo formal, en las escuelas. Pero bueno, para los estudiantes fue bueno contar con estos recursos porque les permite aprender también estrategias, digamos, pedagógicas, ya no las... Claro, en realidad es trabajar en terreno. Eso es lo más importante. Es que las chicas se encuentren con los chicos. Desde otro lugar, desde la educación no formal. Pero eso va a ser una construcción para la educación formal. Digamos, nosotros justamente lo que queremos trabajar es una sensibilización y es un posicionamiento frente al otro. ¿A los derechos? A los derechos. Básicamente atravesado por los derechos. Entonces, ustedes pueden mirar cómo estos niños construyen sus propias actividades, sus propias capacidades, sus propias... Desarrollan sus propias potencialidades, pero básicamente desde el lugar del derecho. O sea, desde ser escuchado, el lugar de la palabra, el lugar del juego, el respeto por el tiempo libre, el respeto por un lugar. Que ellos puedan saber dónde están posicionados y para que desde esa manera puedan reclamar en alguna medida lo que ellos necesitan, especialmente los chiquitos dentro del ámbito barrial, en este momento a donde nosotros apuntamos, ¿sí? Pero básicamente es desarrollar la participación, los espacios de participación. Y esto es una construcción que es necesaria también para los que van a ser, los que son alumnos, que van a ser futuros docentes, porque convengamos que nosotros no tenemos ejercicio de participación. Nos cuesta mucho participar y decir y defender nuestros derechos. Porque ellos tampoco están acostumbrados a ocupar este... A veces somos los adultos los que no les damos el lugar para participar. Y cuando se lo ofrecen, ellos tampoco tienen todavía mucho el ejercicio de lo que es opinar, de lo que es expresarse, de lo que es proponer cosas a ellos. Es decir, para los chicos yo creo que también es muy... Esto es todo un aprendizaje. Y eso lo vemos porque cuando vamos, cuesta también a los chicos animarse a decir cosas o a proponer cosas, es como que a veces no tienen tan claro que pueden proponer cosas. Entonces nosotros estamos aprendiendo como docentes, las estudiantes están aprendiendo como futuros docentes, y los chicos están aprendiendo también a participar. Y los referentes comunitarios también, porque a todos, digamos, venimos atravesados por otras lógicas diferentes a esta, ¿no? De sujeto de derecho. Entonces la verdad que está siendo, como decíamos, no estamos haciendo todo bárbaro, estamos aprendiendo también en esos lugares, junto con las organizaciones, con los referentes y junto con los chicos. Bueno, en relación a este proyecto, el ideal que tenemos es que se pueda seguir trabajando. Como decías vos recién, son puertas abiertas, se empiezan a abrir preguntas, las chicas empiezan a cuestionarse, cuestionarse, conocen otras realidades. Muchas de ellas también son del barrio, de donde están los chicos, entonces los pueden mirar a los chicos desde otro lugar también. Entonces todo eso, todo esto que genera seguramente, el año que viene va a generar nuevos proyectos, nuevas posibilidades, que no sabemos cómo, qué es lo que se va a generar nuevo, pero sí vamos a estar con la disponibilidad para poder seguir abriendo esto. Y en relación a lo pedagógico, desde mi lugar, yo soy profesora de sujeto de la educación y convivencia escolar, esto me parece un ámbito absolutamente propicio para que justamente el ejercicio de los derechos, que las chicas puedan ver la relación entre la teoría y la práctica. Esto de poder mirar en escena cómo se da, qué pasa con esto, y no la dicotomía de tantos años. Tenemos un desafío institucional que lo hablamos bastante, en relación al profesorado, al instituto, porque la verdad que como desafío tenemos que no sean solo experiencias puntuales, desde algunos espacios educativos, desde algunas disciplinas, sino también tratar de, bueno, ahora estamos en lo comunitario, pero esto hay que pensarlo también en lo escolar, y a la vez que atraviese el plan de estudio, toda la trayectoria de las chicas, mientras se van formando como docentes. Son por ahora como experiencias que están como no aisladas, porque cada vez estamos como integrando más. Pero sí nos interesaría poder darles como una articulación, como una continuidad, en el plan de estudio, en la trayectoria de los estudiantes. Que nos puedan esto seguir trabajando, ejercitando todos los años, y bueno, si nos pudiéramos organizar de qué manera, cada año sería lo ideal. Lo ideal es que sea un contenido transversal, básicamente que sea eso, como decía Andrea recién. Y bueno, esto de lo comunitario, hoy nos pega muy fuerte, digamos, que estamos en un cambio de paradigma. Entonces la idea es que el profesorado se adecue, se acomode, y vaya a la par de esto, como nos está pasando todo. Mi nombre es Esther Matos, soy coordinadora en un proyecto en el país del Cineacuerdo. Junto a otro top docente, Andrea y Leilia, trabajamos, y hemos incorporado a algunos que están en el tercero y cuarto año. Este proyecto tiene por finalidad trabajar con textos literarios que estuvieron prohibidos durante la última dictadura de la política, canciones, y antiguos filmes, colores que hacen referencia a este momento de la historia argentina. Periodicamente nos reunimos y con cierta frecuencia, compartimos distintos materiales, de forma presencial, pero también el guía virtual. Tenemos un Facebook, en el lado de un país que está en el Cineacuerdo, con el proyecto, y estando presentes estos tres materiales, la interacción entre los docentes que acompañamos el proceso de construcción con los valores. Llega la convocatoria del FOF para participar a través de la presentación de proyectos. La inquietud fue compartir a todos los docentes y bueno, con un buenísimo equipo, fuimos sumando intereses y consensuando a ver qué aspecto podemos trabajar, cómo podemos trabajar, cuáles pueden ser los recursos, los objetivos, y bueno, se fue construyendo a medida de encuentros y diálogos. Es importante abordar estos temas desde distintos lenguajes y desde distintos mirados, sin pensar que, digamos, la verdad o la idea acabada existe. Está bueno pensar, realizar, construir, desconstruir, pero siempre compartiendo con otros. Bueno, primero quería decirles que soy profesora de literatura en el nivel primario y en el nivel inicial y cuando me invitaron a participar del proyecto, bueno, la inquietud estuvo puesta en esto de rescatar los textos. ¿Qué textos son los que no se podían leer en esta época? Y ahí comenzamos a rastrear, investigar, sobre todo, algunos autores que estuvieron presentes en Córdoba como Laura de Betach, que es una justamente de los pilares que estamos leyendo. Acercarle los textos a los chicos, a nuestros alumnos, es lo que hace también generar en ellos un interés por acercarse a más literatura. La literatura es un texto que nos atraviesa desde el momento que nacemos o antes de nacer. Ya nos están contando cuentos, nos están cantando canciones y por ahí en un momento parece que perdemos el contacto con esos textos. Y bueno, volverlos a reencontrar y podérselos contar a alguien o cantárselos a alguien también nos da identidad, nos permite recuperar la memoria. y ahí creo que en esto de volver a contar y a cantar hace que la literatura se haga presente para recuperar la memoria y también para darnos identidad. Y ese es un poco el trabajo. Comenzamos ahora y es un trabajo que nunca acaba. No pensamos que se va a acabar este año, pensamos que va a seguir. Ese es o es el objetivo o el propósito que tenemos para formar futuros docentes. ¡Gracias!